Continuamos con la siguiente escuela, Universidad de La Sabana. Invitamos al profesor Andrés Montoya, conocido por todos, es médico de la Universidad Javeriana, gastroenterólogo de la Universidad del Rosario y actualmente el jefe del servicio de gastroendoscopia de la clínica Chayo. Y va a estar como residente, como felu que presenta el caso, el doctor Diego Hernández Dinás, médico cirujano, Universidad del Valle, especialista en medicina interna de la Universidad del Valle y felu de gastroenterología de la Universidad de La Sabana. Entonces, bienvenidos, ellos denominaron a su caso, no nos dieron pistas, básicamente, cuando menos la espera salta la nieve. Agradeciendo la invitación de la Asociación Colombiana de Gastroenterología, vamos a empezar con nuestro caso que hemos titulado cuando menos lo esperas, salta la nieve. Se trata de una paciente de sexo femenino de 53 años, que ingresa a nuestro servicio el 12 de noviembre del 2023. Realmente es una paciente completamente asintomática y que asiste solo para chequeo ejecutivo con preventivo para realización de endoscopia y colonoscopia. Entre sus antecedentes nos comenta que en 2016 se realizó una colonoscopia en contexto de dolor abdominal que resultó sin ninguna alteración, sin antecedentes familiares de cáncer gástrico ni colorectal y al examen físico sin ninguna alteración. Realizamos entonces como primera medida la endoscopia digestiva. En la endoscopia alta encontramos una lesión que describimos como una lesión subepitelial de 7 milímetros en el fondo gástrico que por sus características nos parecía que correspondía con un tumor del estoma gastrointestinal. Seguido hicimos la colonoscopia y en esa colonoscopia encontramos unas lesiones de similares características de alrededor de 5 milímetros en la unión anorectal, lesiones subepiteliales que decidimos hacer resección endoscópica. Se realizó resección endoscópica con asa diatérmica en un procedimiento sin complicaciones y lo primero que nos llama la atención es que la paciente consulta nuevamente para el control y la revisión de la patología y para nuestra sorpresa describen una lesión sugestiva de neoplasia linfoide de células B madura con índice de proliferación celular alto, un KI 67 del 80%. Teniendo en cuenta esos hallazgos en las lesiones de colon, sus características muy similares a la lesión gástrica consideramos pertinente hacer estudio de esa lesión gástrica y como primera medida hicimos estudio endosonográfico. Como hallazgos en la endosonografía nos describen entonces en el fundus una lesión de 7 milímetros de bordes bien definidos, heterogénea, de predominio hipoecogénico que se originan en la segunda capa es decir en la muscular y de la mucosa y en el diagnóstico endosonográfico ya el ecoendoscopista conocía la patología de la paciente y entonces nos describe que por todas esas características endosonográficas lo más probable es que esté en relación con un tumor estromal gastrointestinal de la muscular y de la mucosa. Sin embargo nos hace la acotación de que teniendo en cuenta el reporte de patología previo con un linfoma en un nódulo similar resecado en la unión anorrectal que lo que nos sugería es hacer la resección endoscópica de la lesión. Se comentó el caso también con hematología, la hematóloga estuvo de acuerdo con que hiciéramos resección y que hiciéramos estudio de la segunda lesión y entonces se programó para hacer resección endoscópica. Encontramos como único hallazgo relevante nuevamente en la endoscopia la misma lesión que habíamos descrito tres meses antes, una lesión subepitelial de 7 milímetros y decidimos entonces la resección endoscópica. La sorpresa estuvo posterior a esto, una perforación gástrica tipo 4 completa ¿Me oye? Ahí sí ya. Bueno pues esta paciente evidentemente pues tenía una caja de Pandora detrás de su chequeo o sea lo primero esas lesiones subepiteliales pequeñas cerquita a la unión anorrectal que yo dije bueno tener diagnóstico, yo pensé que de pronto era una lesión neuroendocrina o algo de ese estilo y me levantó muy bien y dije las voy a resecar para tener diagnóstico histológico. Cuando llegó ese diagnóstico de linfoma tipo B yo dije yo en todos los años de práctica nunca me ha tocado y la hematóloga igual. Les cuento que ella le pidió ya un PET y salen unas adenopatías cercanas a la lesión porque ella no sabe si darle tratamiento o no aún y están tomadas ya las biopsias de esas adenopatías que tenía en la región inguinal. Y esta lesión había que aclarar si tenía linfoma o no y al resecarla nos encontramos con esto. En ese momento se me vino un frío en la espalda, llamé al gastroenterólogo que tenía al lado y inmediatamente apagamos la succión y procedimos a procurar el cierre con clips porque al medir la lesión era una lesión menor de un centímetro. Perdón Andrés, ¿qué técnica utilizaron para la resección de la lesión? Utilizamos una resección con asa de polipectomía, o sea yo la inyecté y era una cosa que tenía para comentar más adelante, me llamó la atención que la lesión no me levantaba adecuadamente pero yo dije yo tengo la endosonografía y la lesión está en la mucosa, entonces me atreví a resecarla pero retrospectivamente que lo iba a comentar más adelante es una lesión que no levantó con satisfacción como las que resequé en la unión anorrectal. Gracias. Entonces respecto a las perforaciones diatrogénicas relacionadas con endoscopia diagnóstica y terapéutica debemos hacer el comentario de que son realmente eventos adversos raros pero que cuando se presentan son severos. La incidencia de perforaciones diatrogénicas en endoscopia diagnóstica está entre el 0.01 al 0.6% y en los casos de terapéutica cuando hacemos mucosectomía llega hasta el 3%. El área más afectada es el tercio proximal del estómago teniendo en cuenta que la disminución en el espesor de sus paredes y en ese tercio superior del estómago el área más afectada es la curvatura mayor que es donde está ubicada nuestra lesión. Con respecto a la clasificación de las perforaciones tenemos la clasificación de Sidney realmente se creó inicialmente para hacer la clasificación de las perforaciones en colon pero se ha extrapolado para las perforaciones en todo el tracto castrointestinal siendo 0 un tejido normal en el que se ve un colchón de submucosa azul sin otros datos. El tipo 1 cuando hay una muscularis propia visible sin una lesión mecánica el tipo 3 cuando hay cambios en la submucosa que nos hacen pensar en una lesión de la muscularis propia el tipo 3 cuando hay lesión de la muscular propia y en el tipo 4 que si lo recuerdan es la que tenemos nosotros una perforación completa además sin contaminación y el tipo 5 cuando hay contaminación de contenido gastrointestinal en peritoneo. En cuanto a las recomendaciones para el manejo de las perforaciones hiatrogénicas la Sociedad Europea de Endoscopia la primera recomendación es hacer el cierre endoscópico de la lesión de ser posible de acuerdo a su tamaño y a la experticia del endoscopista y cambiar a dióxido de carbono en caso de que el procedimiento no se haya hecho desde el comienzo con este. En cuanto a los dispositivos que podemos utilizar tenemos los Endoclips o los Clips True the Scope estos tenemos los Over the Scope y además los sistemas endoscópicos de sutura. En cuanto a los Clips True the Scope tenemos que se describieron inicialmente en el 75 por Hayashi y sus colaboradores se utilizan para hacer cierres de efectos menores de un centímetro y estos clips los podemos encontrar con una amplitud de hasta 17 milímetros dependiendo del fabricante. La eficacia en el cierre de lesiones con estos dispositivos es de hasta el 98.3%. En el caso de los Clips Over the Scope fueron aprobados en el 2009 para Estados Unidos y en el 2010 para Europa y el más importante, el que conocemos más es el OESCO. Se utiliza para cierre de efectos de hasta 3 centímetros tiene como ventaja que permite tomar todas las capas y es un procedimiento en un solo tiempo que permite que sea más rápido. La eficacia es de hasta el 92% y con respecto a los sistemas de sutura endoscópica tenemos que se utilizan para efectos mayores de 3 centímetros en general para lesiones que son menores de 4 centímetros se necesitan entre 1 y 3 suturas el tiempo va entre 5 y 15 minutos dependiendo de la experticia del endoscopista se necesita obviamente una curva de aprendizaje y la eficacia va hasta el 98%. Desde el 2014 la Sociedad Europea de Endoscopia ya había hecho la referencia en cuanto al manejo de estas perforaciones hiatrogénicas y en el caso de las lesiones que son pequeñas sin tener sepsis en el paciente se deben utilizar endoclips. Teniendo en cuenta que eran lesiones menores de 10 milímetros que la lesión, la perforación era menor de 10 milímetros decidimos utilizar Clips TrueScope los que tenemos en Clínica Shio son Resolution utilizamos los de 17 milímetros y estos son los estudios que avalan su uso en estos estudios la eficacia del cierre de estas lesiones va entre el 96.1 y el 100% de éxito este fue el cierre que hicimos este fue el resultado del cierre utilizamos 6 clips de resolución entonces como les digo yo apagué la succión procedí al cierre con clips empezando por la parte más distal de lado y lado y después más o menos cada 5 milímetros un clip y me pareció que el cierre pues había sido satisfactorio inmediatamente le coloqué antibióticos endovenosos la pasé a observación llamé al cirujano y comencé el proceso para hospitalizar a la paciente entonces la pregunta que teníamos era ¿qué es lo que debemos hacer? ya logramos el cierre que consideramos exitoso de la lesión entonces la pregunta es hospitalizar a este paciente darle manejo ambulatorio y mandarlo al bar a la casa hacer una imagen el inicio de antibiótico o si necesitamos hacer una junta con demás especialidades para definir qué más hacer en este caso entonces la recomendación de la Sociedad Europea de Endoscopia es que una vez hayamos logrado el cierre lo que nosotros vamos a hacer más adelante depende de si nosotros estamos tranquilos con el cierre endoscópico que hemos hecho y de acuerdo a la condición clínica del paciente con respecto a la hospitalización entonces en los casos de perforaciones y artrogénicas el manejo es prácticamente mandatorio que nosotros hospitalicemos al paciente y hagamos vigilancia entonces estábamos en este proceso la paciente despertó completamente asintomática líquidos endovenosos una hora, dos horas, tres horas cuatro, cinco de la tarde y la paciente sin ningún dolor entonces me entró la duda de si la paciente debía seguir hospitalizada o no entonces ahí consulté a mis colegas sobre todo a los que hacen ESD que tienen más experiencia en el manejo de esto y conviene darle manejo ambulatorio a la paciente como lo decía el doctor Mundo ya si hay evidencia respecto al ingreso temprano más allá de que inmediatamente después de una hospitalización en el mismo día se puede dar regreso les traje entonces un estudio que lo avala y entonces en este no hay series de casos para perforaciones gástricas pero se puede extrapolar de las colónicas y entonces en esas perforaciones alrededor del 70% de los pacientes el mismo día son dados de alta con muy buena evolución respecto de la imagen la recomendación de la imagen está para cuando la perforación se sospecha la perforación ya habiendo terminado el procedimiento endoscópico por los síntomas por dolor abdominal por signo de irritación britoneal y en esos casos la imagen que se debe seleccionar es el TAC con contraste oral el segundo escenario en el que se recomienda la realización de imágenes es en la sospecha de que nosotros hayamos hecho un cierre que no haya sido exitoso o para evaluar ese cierre endoscópico con respecto al uso de antibióticos la Asociación Americana de Gastroenterología nos dice que todas las perforaciones ciatrogénicas deben recibir tratamiento antibiótico previo a su egreso entonces como les decía el doctor Mundo ya tenemos una paciente completamente asintomática se inició tratamiento antibiótico durante su estancia hospitalaria alrededor de 10 horas ausencia de dolor abdominal no signo de irritación peritoneal sin fiebre sin signo de respuesta inflamatoria sistémica decidimos entonces hacer seguimiento ambulatorio inicialmente y durante la noche haciendo llamada a la paciente para ver cómo estaba e inmediatamente al día siguiente la citamos para hacer una consulta presencial y le hicimos la valoración en la consulta externa entonces para recopilar lo sucedido en cuanto vimos la perforación primero nos percatamos de que no hubiese evidencia de fugas suspendimos la insuflación de aire hicimos el cierre endoscópico que a nuestro modo de ver fue completamente satisfactorio nos comunicamos con el grupo de cirugía general para que tuvieran conocimiento del caso y del seguimiento que estábamos haciendo hicimos la hospitalización alrededor de 10 horas dejamos a la paciente sin vía oral líquidos endovenosos inhibidor de bomba de protones le pusimos antibiótico e hicimos seguimiento inicialmente telefónico y después por consulta externa este es el reporte de la patología de la lesión gástrica como lo habíamos sospechado desde la endoscopia inicial y como dijo el doctor Zavart en su endosonografía se trataba de un tumor del estroma gastrointestinal la paciente está en seguimiento por hematología para definir tratamiento quimioterapéutico y por ahí vamos este es el caso que les traemos muchas gracias